En la ciudad de Salamanca hay una gran cantidad de casas que datan de los años 1800 a 1900, según información compartida por la Dirección de Protección Civil de Salamanca. Por ello, a lo largo del año realizan diferentes operativos de vigilancia para evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la ciudadanía. Aseguran que estas construcciones están protegidas por el INAH debido a que son consideradas Patrimonio Cultural de Salamanca. Sin embargo, a pesar de los años, algunas de estas aún tienen propietarios. Por lo tanto, para realizar cualquier trámite o demolición es necesario hacerlo de manera adecuada en coordinación con Protección Civil, el Particular y el INAH. Es el mismo proceso, nada más que nosotros por un lado reportamos al INAH y también el Particular ya de forma, ahora sí que particular, también hace su propio seguimiento con el INAH hasta que le den la liberación para poder derrumbar. Dicho esto, en lo que va de 2024 se han demolido tres construcciones en la ciudad que se encontraban en malas condiciones y representaban un riesgo para la ciudadanía. Pues sí, o sea, tan solo en este año sí llevamos más de tres casas que han sido, bueno, estructuras, no sé si eran casas o tiendas o lo que hayan sido. Las autoridades salmantinas afirman que las construcciones no pueden ser demolidas a menos que el Instituto Nacional de Antropología e Historia determine que ya no tienen una historia que cuidar o proteger debido a sus condiciones actuales. Pues yo creo que el INAH determina que realmente ya no hay nada que cuidar o que proteger porque ya eso es puro, pues vamos a decir que ya se mantiene parado por gracia de Dios, porque sí es un riesgo, o sea, ya no vemos ningún, nada que se vea bonito ahí, ¿no? Como de presumir de la historia de Salamanca. Agregó que este tema se trabaja en coordinación con ordenamiento territorial para identificar los domicilios, ya que el número de construcciones de este tipo es considerable. A través de un oficio deben informar al INAH sobre las condiciones de cada una. Dentro del operativo que hacemos, principalmente en el centro que tenemos varias, más de, ¿qué te digo? Hay un catálogo de todas estas casas con direcciones, calle, número, identificadas. Lo vemos también con este, aquí con ordenamiento, para tenerlas bien identificadas, monitoreadas y bueno, pasar su respectivo oficio, reporte a INAH para decirle las condiciones en las que están. Entonces sí, sí se tiene contemplado, inspeccionado y reportado en INAH. En caso de que alguna persona observe daños o peligros considerables en estos domicilios, es importante hacer un llamado directamente a las autoridades para evitar cualquier accidente que pueda poner en riesgo a la ciudadanía. Para el salmantino y la neta del bajío, Valeria Guerrero.